Mi situación económica era buena, mi esposo él es abogado, obviamente teníamos una condición buena, viajábamos, teníamos dinero, teníamos coche, o sea, estábamos prácticamente muy bien, pero de la noche a la mañana todo se vino abajo, ¿por qué? Porque hubo un cambio prácticamente radical, no teníamos ya ni para comer, después de haber tenido, llegaba un momento en ya no tener, ni para darles de comer a mis hijos. Y lo más triste que creo como padre nos da es tener que ir a recoger las tortillas duras, sacarlas de la basura, las tortillas para darles de comer a mis hijos. También tuvimos que llegar al extremo de tener que buscar en los sillones monedas para poder comer. Me sentía muy mal, me sentía pues triste, la verdad es que yo a veces ya en los momentos en que ya llegaba la noche, yo me metía en mi recámara y yo me ponía a llorar. Cuando yo no tenía dinero, yo me dirigía a mi esposo. Obviamente, al no haber dinero, pues sí que empezábamos a discutir, a pelear entre él y yo, porque pues yo le exigía, pero él también, ¿de dónde? Si no tenía, no tenía dinero, tampoco teníamos para pagar nuestra casa, porque la estábamos pagando, pero pues si no teníamos dinero, la casa pues nos la iban a quitar. Perdimos económicamente un coche, perdimos la estabilidad económica y pues la dignidad, que es lo que más a veces como ser humano perdemos. Por esta situación, pues yo llegué al extremo de hasta pensar en suicidarme, quitarme la vida, porque la situación estaba difícil. Yo no, pues no había ni para comer, ni para pagar. Entonces dije, bueno, cuando mi esposo llegue, llegue a darme para mañana, para que comamos, yo con eso voy a comprar veneno de ratas y yo me voy a matar. Entonces me quedé pensando y obviamente, ¿no? Al pensar en todo eso dije, bueno, me mato yo, pero los problemas se les van a quedar a mis hijos. Y pues no tiene caso que yo les deje un problema cuando ellos, o sea, sin resolverlo, ¿no? A mí, a lo mejor yo ya muerta, pues ya la situación se acaba para mí, pero sigue para ellos. Entonces pensé ya que entonces quitarnos la vida a todos. Llego al Templo de los Milagros y ahí aprendo el poder del desafío. Y a partir de ahí, Dios empezó a abrir las puertas enormemente, ¿no? Primeramente a mi esposo le dio un trabajo donde hoy gana muy bien, hoy tenemos para comer. Mis hijos no les falta nada, estamos prosperando día a día. Logramos pagar también la casa, la remodelamos, conquistamos también una camioneta, económicamente no nos falta nada, vamos a donde queremos ir, comemos lo que queremos comer. Ya no peleo con mi esposo, al contrario, nos llevamos bien, mis hijos también están bien. Si ellos quieren comprarse esto, se lo compran. No andamos con limitaciones, al contrario. Ahora mis hijos pueden ver, hasta ellos mismos, ¿no? Ven la grandeza de Dios. Yo recuperé la paz, la tranquilidad y recuperé también, obviamente, también la integridad de mi familia, ¿no? Porque pues hoy estamos también juntos, estamos en la presencia de Dios, que es lo importante. El Espíritu Santo para mí significa todo. ¿Por qué? Porque Él después de tener una vida humillada, una vida perdida, la verdad, Él me puso ante todo con una capacidad, una certeza que yo tengo, que todo lo que yo quiera lo logro, porque sé que Él está conmigo, porque sé que Él es el que a toda hora y en todo momento, Él va a estar ahí. Y Él significa todo. Él nos da la paz, la tranquilidad, Él nos da la certeza de que todo lo que queremos lo podemos realizar. Mi nombre es Olivia López y hoy reconozco que tengo la bendición del Dios poseedor del cielo y de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!